Si me sigues en mi otra red social, seguramente has estado esperando este video. Bueno, aquí te quiero contar todos los vestidos que hice para esta boda. Como te contaba, en mi otra red social, utilicé lino o lán para realizar el vestido que viste al principio, el dibujito que yo hice bueno. Dije, vamos a recrearlo, solo tenía dos metros de tela. En esta ocasión, empecé a hacer el molde y ahí dejé el dibujito de frente para saber exactamente por dónde hacer los cortes y qué era el diseño que yo quería lograr. Como yo solamente tenía dos metros de tela, estaba un poco confundida y no sabía si me iba a alcanzar la tela. Para esto te doy un tipsito y es que haga los moldes exclusivamente de todas las piezas, que no te falte ni una. Abres la tela totalmente, esto se llama tendido abierto, y vas a ubicar todos los moldes. Cuando haces esto, puedes confirmar efectivamente que sí te va a alcanzar la tela para lo que tú vayas a hacer o no, ya eso lo decides. Luego, ya lo corté porque efectivamente sí me alcanzaron los dos metros de tela para este diseño. Y aquí yo me acordaba de la película Encanto. Y yo dije, seguramente eso fue lo mismo que hizo la princesa Giselle cuando hizo este diseño. Bueno, empezamos con el proceso de confección y quiero contarte que este proceso de confección detallado está en mi membresía de YouTube. Y vas a encontrar no solamente este diseño, sino todos los que ves aquí en pantalla. Y en caso que no tengas alfiler, tu esposo es tu alfiler. Quiero decirle que van a salir en el video de YouTube. ¡Adiós! Bueno, un paréntesis antes de mostrarle el vestido y es que yo llegué temprano al matrimonio, pero resulta que no contaba con que no iba a haber suficiente luz en el lugar en la noche. Bueno, más que todo como para las fotos. Y grabé, ya era tardecito. Entonces, no se va a ver de pronto así como el detalle y la cosa, pero sí van a lograr ver. Bueno, más bien, vamos a ver. Y bueno, aquí yo dije, grábame aquí porque quiero ver cómo se ve el resultado final. Me gustó la caminata, pero no había mucha luz, así que busqué otra iluminación. Y miren, esta fue la referencia que yo dibujé y esta fue la realidad que salió. Me alcanzaron perfectamente los dos metros de tela y yo quedé demasiado feliz con el resultado. Yo le decía a mi esposo, acerca un poco más, aleja un poco más, porque quiero que vean cada detalle. ¿Y qué creen? En medio de la fiesta, yo me sentí súper segura porque yo me pude mover, me pude bailar, pude saltar, pude hacer de cuanta cosa. Y mira, esto quedó bien asentadito, bien adaptado a mi cuerpo. Ni nada se movió y yo no tenía varillas ni nada, solamente mi brasier y listo. Así que miren cómo me gocé esa fiesta con mi vestido nuevo espectacular. Y bueno, después de ver ese vestido que realmente fue el último que hice, porque ustedes saben que uno siempre se deja de último. Ahora quiero que me acompañes a ver los cinco vestidos restantes que yo hice para el resto de las invitadas. Una de ellas fue la novia, pero este es el último que te voy a mostrar, así que quédate hasta el final para que puedas ver todo el proceso que yo hice para llegar hasta ese momento tan lindo. Bueno, estás a punto de verlo, pero ahora vamos a ver el segundo vestido. Aquí empecé con el proceso del corte de la tela. Siempre te recomiendo que cuando vayas a hacer un vestido largo con falda sesgada, lo primero que cortes sea la tela. De hecho, este vestido está en la membresía de aquí de YouTube, todo el proceso paso a paso, y aquí yo les mostraba a las chicas en la clase de que siempre hay que dejar la tela en reposo más o menos toda la noche, y mira que siempre va a botar una cola la falda. Esta faldita hay que emparejarla así como está, tal cual. Entonces, este pedacito hay que cortarlo, y luego de eso empezamos con la confección de la parte superior. Bueno, eso fue más o menos rápido lo que hice para ese vestido. Fueron dos días de confección, porque obviamente yo lo grabé para aquí, para la membresía del canal de YouTube, y quiero que te prepares para que veas este resultado tan hermoso como se veía ella de divina en ese matrimonio. Te voy a decir algo, la chulearon muchísimo. Chulear quiere decir como que la piropearon, le dijeron, te ves hermosa, guau, cómo resaltas. Porque eso sí, ellas supieron escoger el color perfecto de tela que caía con su tono de piel, así que vamos a ver cómo le quedó. Aquí está ella modelando su espectacular vestido, y yo le decía, eso, párate ahí, da la vuelta, camina hacia acá, porque tú eres la estrella en este momento. Miren qué bella se ve. ¿Ves lo linda que quedó? Me encantó ese resultado. Ahora vamos a ver un pequeño proceso del vestido número 3. En esta ocasión sí no grabé mucho, porque ya estaba súper corta de tiempo, ya era miércoles, el matrimonio era el sábado de esa misma semana, entonces después me faltaba hacer el mío, que fue el que ya te mostré, ahora vamos a ver el vestido número 3, también es un poquito cortico el proceso que yo pude grabar, pero así de hermoso se le ve a mi amiga, que yo también se lo hice para que ella asistiera muy feliz a este evento. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad para que en cualquier videíto yo te enseñe algo, y ya sabes, corta siempre primero la falda, luego la dejas en reposo toda la noche, y mira cómo le quedó. Ella es una belleza, miren cómo se le ve de hermoso ese vestido, y cuando abre, ¡guau! Definitivamente esa abertura en la falda lo es todo. Ese es un truquito ahí que te dejo, que cuando hagas una abertura en una falda, ojalá lo puedas hacer así cruzadito, para que ella cuando la abra se vea muy elegante. Algo que me hace súper feliz es haber hecho el vestido también para la mamá de la novia, y tú sabes que a veces uno como mujer siente un poco de inseguridad por cómo le va a quedar y todo, pero déjame decirte que ella se veía divina, preciosa. Yo logré grabarla cuando se estaba bajando del carro, porque era ese momento o nada, entonces mira cómo le quedó. Ya aquí ella se estaba bajando del carro, no, esa señora brillaba en todo el entorno, definitivamente supo escoger su color de tela, su color de zapatos, sus accesorios, todo quedó espectacular. Ahora, el vestido número 5 fue el que yo le hice a mi hermana. En esta ocasión a ella también la invitaron al matrimonio, pero yo necesitaba aprovechar grabar ese video, es decir, la confección de ese vestido, para el taller que estábamos dando en esa semana con mis alumnas. Entonces, aquí van a ver un poco el proceso de confección de este diseño, y también cómo le quedó, yo quedé fascinada. Ella no creía en nadie, así que vamos a ver cómo fue un poquito el proceso y el resultado final de este vestido para asistir también a esta boda en el vestido número 5. Bueno, como les decía, esto fue una clase que grabamos para el taller de vestidos con mis alumnas. Aquí estamos haciendo el drapeado sobre el maniquí, porque es un efecto cruzado, pero también drapeado. Y bueno, aquí les aprovecho y les digo que esto todo se arma sobre el cuerpo y deben cortar todos los sobrantes. Aquí ya teníamos armado el maniquí era más pequeño, pero miren el resultado final. La verdad, me encanta cómo se ve porque el color también le resalta muchísimo y ella quedó demasiado feliz. Y bueno, luego de ver esos 5 vestidos que en esta ocasión fueron elegantes para asistir a la boda, se llegó el momento de que veamos un poco del proceso de la confección del vestido de la novia. Realmente, este fue el primer vestido que yo hice. Yo necesitaba curarme en salud, estar segura de que ese vestido estuviera listo a tiempo. Así que acompáñame desde el proceso en que yo saco la tela y todo y vamos a ver cómo se veía ella en su día especial. Bueno, cuando yo estaba sacando esta tela, ya la parte superior del vestido ya estaba prácticamente armada. El proceso ahora era cortar cada una de estas florecitas. En este caso yo utilicé un cautín para cortarlas con mucho cuidado y que el bordecito quedara bien pulido. Aquí más o menos utilicé como unas, no sé, 500, unas 800 flores de lo que traía los 2 metros de tela y así me quedaban luego de haberlas cortado súper bien. Este fue una de las tantas. Luego ella llegó ese mismo día en la noche a hacerse la primera prueba de la parte superior del vestido que todo quedara bien bonito, que todo entallara súper bien y ahí estaba todavía el vestido sin decorar y sin haberle colocado el cierre. Luego de que confirmamos de que todo le quedaba bonito, todo le quedaba bien, ya empezamos a realizar unos detalles pequeños como cortar la falda y ahora sí a decorar el vestido. Esta decoración la hice en un día, lo que es pegar todo con los alfileres, pero el proceso más demorado es coser todo esto a mano. Solamente en la parte delantera me demoré 7 horas y en la parte de abajo, porque también había que coserlo a mano, me demoré unos 3 días. Todo se cose a mano. Este es el gran detalle de hacer vestidos de alta moda en este tipo de diseños que son de novia. Luego en la parte baja de la falda decidimos a última hora agregarle una florecita porque el diseño que ella quería pues no la tenía, entonces por eso fue que lo hicimos después. Ella decidió colocar una capa nupcial y así se veía. Y se llegó el momento de la verdad. Luego de que ya le hice todas las pruebas, ella se llevó el vestido el día martes. Miren que yo no les estoy mostrando en orden cronológico cuando yo hice cada vestido. Yo les estoy mostrando así como desordenado, pero yo se lo entregué el martes. Ella se casaba el día sábado. Se lo midió espectacular. Yo quedé súper tranquila porque había logrado el objetivo y era que ella estuviera muy feliz, muy agradecida por eso. Y claro, gracias a Dios sobre todas las cosas porque Él es quien nos da toda la sabiduría, pero se llegó la hora de ver la entrada de la novia y de ver todo lo que pasó en el matrimonio. Así que vamos a verlo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, luego de ver ese espectacular baile de los novios, yo estoy súper conmovida, pero demasiado feliz y agradecida por eso. Así que ahora sí te voy a mostrar cómo nos vemos todas juntas. En esta ocasión pues la novia no estaba todavía, pero te voy a mostrar cómo nos vemos los cinco vestidos. Y ahí estamos todas muy felices, mira cómo brillamos. Así que vamos a verlo. ¡Gracias! A la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía se llamaba, más rebuscado. A ver, era de esto que ustedes se apreciaban. Sí, se calma y compre yo tampoco puedo ver. ¡Gracias! ¡Otra vez, otra vez! Pero Len... ¡Gracias! ¡Sigue el mismo video de él, Lenny! Pero Len... ¡Usted edita! ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos 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 y tres! Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Esto fue la recopilación de todo el evento que tuve el fin de semana Yo muy feliz de mostrarles todo el proceso Como modista, como diseñadora, como patronista Como ustedes me quieran llamar Yo quiero contarles que hay cosas que pasan en medio de la confección Y en medio del patronaje Que quizás nos van a sentir frustrados No crean que cada proceso de confección a mí me salió perfecto Me frustré, algunas cosas no me salieron Corte donde no era Pero eso hace parte del éxito De lograr cosas tan hermosas como las que acabamos de ver ahorita hace un momento No me quiero ir sin antes decirte que te suscribas a mi canal Que yo estoy ya cerquita para llegar a los 100 mil suscriptores Y allá, allá en esa repisita que ves Quiero ver la placa de YouTube Y yo quiero que tú hagas parte de esta alegría tan grande Y obviamente yo voy a estar muy muy agradecida Y muy feliz de que tú hagas parte de estos suscriptores de aquí de mi canal Entonces bueno, sin más quiero desearte un excelente día Un excelente fin de semana en el momento que estés viendo este video Te mando mucho amor Y ojo, quiero preguntarte si te gustó este formato Te gustó verme en esta faceta de un poco bloguera Entonces aquí estaré muy muy feliz leyendo tus comentarios Y saber si te gustó para volverlo a hacer Obviamente Entonces nos vemos en la siguiente ocasión ¡Chao!